Gracias y muy buenas tardes. Sanas y Salva fueron detectadas las 10 personas que se daban por desaparecidas desde el pasado lunes cuando por causa del invierno una avalancha arrasó con su vivienda. Todas residían en esta vivienda que fue la única arrasada y que también deja 80 damnificados. Una comisión en la que se encuentra el concejal del municipio de Teorama, Jesús Montagún, partió desde las 5 de la mañana hacia el sitio de la emergencia. Comentó él que fue confirmada que las 10 personas se encuentran sanas y salvas con algo de frío y hambre, pero que no hubo ningún tipo de herida, mucho menos víctimas fatales. Muy de madrugada partió una comisión interinstitucional conformada por un concejal y un miembro del gabinete del alcalde de Teorama hacia el sitio. Es un punto muy difícil de acceder. Al menos unas 7 horas desde la cabecera urbana, 3 de ellas a pie demora alguien en llegar hasta ese sitio. Ellos van a hacer el balance de las consecuencias que dejó la avalancha presentada antier. Unas 80 damnificados hasta ahora se calculan que fueron también afectados por el fenómeno. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!